¡Yo hombre! Oigan, vamos a cantar una canción y les doy veinte tacos. ¡Sale el caballo a la San Lucero! ¡Ándale pues! ¡Venga! Caballo a la San Lucero, que por ligero, que bueno fuiste. Ganaste muchas carreras, yo bien recuerdo, nunca perdiste. Jamás tuviste derrota, de costa a costa, no fue mentira. Hasta que llegó esa yegua, por quien perdieras hasta la vida. Sus ojos también oscuros, clavo en los tuyos, como diciendo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Viva el caballo!